Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, en este video les tengo más noticias acerca de la actualización de Halloween y Adopt Me ya nos reveló los otros dos lobos que tendremos, ya nos había revelado uno que era el zombie y que es ultra raro y aquí en sus noticias semanales nos reveló este que va a ser el fantasma, aquí tenemos el zombie y también tenemos uno que va a ser de lava y la posibilidad de que nos salga, aquí nos dice que el lobo fantasma 87.5%, el zombie 10% y el de lava 2.5% entonces probablemente el que va a ser legendario va a ser el lobo de lava, pero pues aún no nos dice cuánto va a costar la caja pero el día miércoles nos va a subir un video con la información de cuánto va a costar, cuántos dulces van a costar cada caja así que cuando tenga más información les voy a estar avisando, pero tú déjame en los comentarios cuándo te gustaría que cueste esta nueva caja y pues bueno amigos de aquí vamos a dejar este video, si te ha gustado no olvides apoyarnos con un like y nos estamos viendo en un próximo video adiós